Con su oferta le estira y está sacando batazo peligroso que va buscando el salinero izquierdo No le llega la bola, va contra la pared, anotó una, anotó dos, va el corredor de primera para la goma Viene el disparo, también anotó y hay doble remorcador de tres vueltas para Chimbala Quizás el dirigente López a sabiendas de que Sosa tiene su hombro derecho lesionado Lo coloca a la izquierda, a la zurda para enfrentar al derecho Pero Sosa al primer envío, coloca la pelota por el jardín izquierdo, limpia las bases Y ahora el partido se pone de un solo lado, 5 por 0 a favor de los toros Ya mencionaba que tienen una especialidad en fabricar carreras luego de dos outs Y no me hacen quedar mal aquí en este cuarto episodio 5 a 0 el marcador